¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal Muchas gracias por darle play a este video Y como dice en el título, esto es un video de compra Lo sé, tengo que Comprar Maquillaje, literalmente, pero es imposible Porque siguen sacando colecciones nuevas Y todos me gustan Y esta vez voy a incorporar Creo que una o dos cosas Del cabello Y otra cosa de ropa La cual ha sido Un poco estresante Yo usualmente para este tiempo ya me hubiese ido A comprar ropa para El otoño y invierno Pero no la he hecho Muchos de ustedes saben que yo estaba yendo al gimnasio Llegó mi mamá Y pues como yo no sé Cuando la voy a volver a ver Decidimos no ir al gimnasio y disfrutarnos A nuestra madre Porque mi esposo Considera a mi mamá su mamá Mi mamá es da shit La amó La extrañó Si estás viendo este video mami Te amo Te amo Este Entonces mi mamá se fue Y vino a mi cuñada De Puerto Rico Mi esposo no ha visto a su hermana Hace 13 años Ella vino por dos semanas más Y no hemos ido al gimnasio tampoco So Pero esperamos Volver Porque ya estaba perdiendo peso Ya la cara se me veía Y esto ya se me estaba viendo los huesitos Yo sé cuando yo rebajo Porque se me ven los huesitos de aquí Y pues ya están cubiertos otra vez de grasa Nada Pero por eso no he ido a comprar ropa Porque yo sé que voy a perder de peso Y no quiero comprar ropa Que en sí En un par de meses La voy a tener que regalar So Yo básicamente siempre utilizo Leggings Todo mi clóset es leggings Yo no tengo maones Hace que yo Hace dos años y medio Que yo no me pongo un jean Como un maón Un pantalón de listilla Como ustedes le digan Sí Entonces pues me he comprado leggings Y qué sé yo qué Y me compré solo una blusa En todo este tiempo Una O me compré también un sport bra Gracias a Cassandra Lo compré Y tuve que volver a ir a comprar más Porque me encantan Me encanta, me encanta, me encanta Es lo que casi mente Usualmente uso De verdad que cosa más brutal Tengo que ir a buscar más Este Ahora tengo tres de ellos Y quiero buscar más A ver si consigo de otros colores Anyway Estoy rambling en nada Anyway Este Esto quizás Alguien lo considere Feo Pero yo lo conseguí Lo vi lindo Porque pues tiene tonos Otoñales Tiene tonos verdes Marrones Azules Y es un legging Y es un legging Y tiene como snowflakes Y pues me gustó mucho Para ahora Para el Para el Y lo único Y lo único que no me gusta Es que es transparente No sé si se puede ver Ahí Es transparente Pero yo no sé si se puede ver Pero yo los legging Nunca los utilizo Con camisas cortas Los utilizo Con suéter Largos Y cosas así So De verdad Así Y no sé si se puede lograr En cámara Como es la forma De este pantalón De este legging Este legging Se supone que Como que te chupe Toda la Como que la barriga Los chichos Y todo Y lo hace De verdad que lo hace No lo sugiero Para Verano Porque esto Tiene como que Lanitas adentro No sé si se puede Dar de cuenta Es como de lanita Y Da una calor Perra Y este Esta talla Es SM Y es de la marca Jenny Slim Jeggins Que también se puede Ordenar por la internet Si alguien está Interesado A mí me encantó Y lo conseguí En 6 dólares En La Christmas Street No Street The fuck La Christmas Street Shop No sé si eso está En todos los sitios Pero ahí lo conseguí Y este Que esto fue Ay Dios mío Porque Esto yo me lo compré Por un propósito Y era por El cumpleaños De la nena La nena cumplió Un año En Septiembre 5 Y Yo me enamoré Yo lo vi Y yo lo quise Es Un Un legging Negro Pero tiene Rosas Corales Diría yo Y se ve Hermoso Lo compré Talla ML L También Es así Es un Legging Alto De cintura Y A mí no me queda Legging Alto de cintura A mí Si me doblo Se me ve Y ustedes saben Que Tengo que rebajar Porque De verdad Yo engordo Pero engordo De De Narca Por así decir De pompis Y Y Este Y después Llega la barriga Y Anyway No me sirvió No me lo pude poner Pero Este Me compré Esta camisa Que supone Que me la hubiera puesto Con ese pantalón Y Es así Por detrás Queda bien bonita No me la puedo poner ya Porque ya está frío Pero queda bien bonita Este Esta la compré En Kohl's Si Eso es lo único Que he comprado De ropa No quiero pensar En ropa Porque me da un estrés Malísimo Sorry por el ruido Pero Aquí hay una tienda Que se llama Five Below Yo no sé Si eso está En otro sitio También Five Below Es una tienda Que venden Todo De cinco Para abajo Cinco dólares Para abajo Y ahí es que yo Compro las cosas De City Color Este Es la única tienda Que venden City Color Aquí Este So Fui el otro día Que fuimos a buscar Unos Markers De colores Para la nena Para la escuela Y pues Obviamente Que me tuve que deslizar Por allí Para La sección De cosméticos Y Obtuve Este Bold Brow Y No sé por qué lo cogí Medium Claramente No estaba pensando En oscursarme el pelo Tanto Pero lo compré En Medium Brown Y esto estaba A dos dólares Me compré Otra vez El spray De Setting Esto es Lo mejor Que he inventado Tengo aquí Se me está acabando Ya tengo otro De respuesta Y Me Me Compré Tres Labiales De los Be Matte Lipsticks Tres de ellos Me compré El Tono Latte Mauve Y melón Creo que La voy a hacer Swatches ¿Debo? Este es el Tono Late Uy Que lindo Uy Que lindo Es ese Ehm Ey ¿Para dónde tú vas? Este es el Color Melón Este está Precioso Ese Este es el Color Mauve Yo soy fanática De los tonos Mauve Porque siento Que me lucen Más Con mi tono De piel Y ese Rosadito Violetita No sé Me encanta Lo otro Que me compré Fue El Mineral Loose Powder En el Color Natural Y esto Me costó 4 dólares Y lo compré Porque yo Tengo El Where are you? Yo tengo El Elf High Definition Powder Pero este Tiende A dejarme La cara Blanca Y yo Detesto Yo tengo Banana Powder Pero siento Como que me deja La parte de la ojera Como amarilla Entonces Pues como que Eso no se ve Muy flattering Que digamos So obtuve este A ver Si me funciona Vamos a ver Y por último Que me compré Ahí Fue Este Black Liner Dice que Es a prueba De agua No se riega Y trae Su Su Trae su 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 brochita Y es de Que marca Marca A ver Second love Y es así Se ve que trae Bien poquito Producto Ojalá Y sea Súper Negro Y mate Porque De verdad Que yo estoy En la búsqueda De un Delineador Que sea Mate Entonces Lo otro Fue Me compré Cuando tenía El pelo rubio Ok Yo tengo que Estresar esto Un poquito Porque sé Que me van a decir Algo La única Razón Por la que Yo me Pinté El pelo De negro Era porque Una Me tenía que Pintar el pelo Cada dos semanas Es otra cosa La otra cosa Se me estaban Ya dañando Las puntas Las tuve que Cortar Y yo No quiero Cortarme más Las puntas Y Segundo El pelo Se me ponía Rojo Y anaranjado Así Aunque Estaba Utilizando De la marca John Frida Para las rubias Que El acondicionador Es violeta Y Supuestamente Es para evitar Los Brassy Colors Y bla 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 Da shading Work No trabajo Y gasté Como siete pesos En que champú Y también Me compré Esta porquería Porque De John Frida Sheer Blonde Gold Blunder Bullshit No No trabajas Esto es una porquería No gasten Diez pesos En esto Basura Uff Ahí Ahí me Ahí se me salen Las cosas Entonces pues Me compré Un Acondicionador Pues porque El pelito Precioso Se estaba Dañando Y pues Un tratamiento También dice Que este Protege el color A mi Mi cabello No aguanta A un color Rápido O sea yo sé Que cuando me vuelvas A lavar el cabello Sé que El color Negro Negro Se va a caer Pero pues Esto A mi me gusta Esta línea Si no la han usado Se las recomiendo Y esto fue En Target En Target También compré Ustedes saben Que mi Lipstick Color Blur De Maybelline Es como que Lo mejor Que han sacado En el mundo Entonces Estaba este Color Dice 35 Plum Please Y es un color Perfecto Para esta temporada Se parece El que tengo Puesto hoy Pero no es El que tengo Puesto Entonces Me puse A ver El video ¿Cómo se llama ella? ¿Qué es su nombre? Broadcast Beauty Y Ella enseñó Una reseña De estas brochas Que son De la marca Up and Up De Target Y yo estaba buscando Brochas Para difuminar Y Estas Darían a 5 dólares Estas dos Brochitas Y son súper suaves No las he utilizado Pero son súper suaves Pues yo estoy buscando Una brocha De difuminar Que sea como esta Como que estoy buscando Más de esta Y no las consigo No sé So Me compré Estas dos Están chulas Y también me compré El Cream liner Perdón El cream liner De Elf Que por alguna razón Yo no lo tengo Espérense Oh Yo no lo tengo Porque a mí Se me quedó abierto Y se me secó Pero pues Dijeron que Era súper bueno Y mate Entonces vamos a ver Qué tal Qué tal Qué tal Entonces Este Ustedes saben que yo hice Yo hice El video De mi colección De labiales Y por alguna razón Extraña Me faltaban Lipstick De lo De lo Mega last Lipstick De este De este De este De este Formato Ustedes saben que yo soy Amante de estos labiales Y me faltaban Seis De la gama Y Uno de ellos Era el 912 In the flesh Que es este Es un tono Es como un tono Nude Pero tiene como que Rosita Brown Es hermoso Lo compré Y además Que estaban Tenían un 40% De descuentos De descuentos De descuentos O Básicamente Todo lo que yo les voy a enseñar Ahora me salió en 10 dólares Todo Ustedes saben lo que es eso Malísimo Pero 10 dólares En todo lo que les voy a mostrar Ahora No está absolutamente Nada mal Es más 9 Me salió en 9 82 Todito So Me faltaba El 912 In the flesh Este Ya que estaba allí Ustedes saben que Estas brochas De Water Wild Son Super buenas Super buenas Yo tengo dos Fui por dos más Porque a mi me encantan Este Estaban a 99 dólares 99 centavos Y tenían el 40% Y me gustan Y solo quedan dos Y por eso las cogí Entonces Yo estaba buscando Delineadores Para la Bemba Y Estas estaban a 99 Centavos No sé por qué Tengo dólares En la cabeza Y tenían también El 40% Y yo casi no tengo Delineadores De labio Y Tengo Tengo Este Que Que Es uno De ellos Y los otros Son colores Que tardan Como Como Este A ver Donde está Este color Otra vez Where are you? Donde Cogió Este lápiz En realidad Yo no sé Por qué Compañía Hacen Delineadores Con brillo Like Qué cosa más Horrenda Es esa Este es de Elf El El Precious Pink Esta como que No tiene lógica Bueno no So pues tengo este Que ya yo lo Había enseñado Obtuve El Berry Red Es como Un rojo Chinita El Brandywine Que es Un marroncito Como Con violetita Este Chestnut Es un brown Love 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 Esto es Un plum Esto Yo sé Que le voy a sacar Un jugo Porque deja que yo Les muestre Lo que yo tengo Esto es Como Te voy a quedar ahí Es como Un color violeta A ver Si ustedes tienen Este Labial Que les voy a mostrar Ahora El 919B De Wet n Wild Que yo creo que Es como Se ve como si fuera negro Pero es un violeta Súbilo oscuro Ese labial Y ese delineador Lo tienen que poner Juntos De verdad Y este es el Uido Que es como Nude color So Estos fueron Los 5 Delineadores Que obtuve Entonces Yo fui a Dos farmacias De Bright Y en la otra Pues conseguí El 900 Pink Sugar Conseguí El 911 Spotlight Red Ese Ese lo Tenía Pero Se lo Envié A A mi Prima Pensando que Tenía un duplicado Pero no Tenía Sofía Lo compré Este es Este es el 914 Que por este Yo estaba Matando a Cualquiera Era el McAlicious Y este color Es precioso Tengo El 917 Cinnamon Spice Que es como Un brown Rojizo Y El El Otro Que es El 909 De Caroline Que es como Un color Codern Entonces Ustedes Saben Que Wet n Wild Sacó La gama Para ahora Para el Otoño Ahora Y Uno de los labiales Lo tengo puesto Sabe bonito ¿Verdad que sí? A mi me encanta Y por eso Yo quise También Oscurecerme El pelo Porque pues Una señora Me dijo Las facciones De tus rostros Van con pelo Oscuro Entonces Con el rubio Ya yo me estaba Viendo con amarilla Y Y dije Pues me lo voy a Oscurecer Anyways Quise esperar Y esperé Como dos semanas Y no estaba segura Si lo iba a hacer Y a lo último Cuando me Veo las raíces Dije Ay yo Me lo voy a pintar A mi no me gusta Es que la cosa es Cuando tú tienes Pelo rubio Tú tienes que Estar constantemente Estilizándotelo Porque el pelo rubio Si tú te lo dejas Así A lo fuck Te vas a ver Como cafre Como ratchet Y Eso no va conmigo Porque yo no soy ratchet No Pero anyway El que tengo en la boca Es el photobomb Ajá Photobomb Le voy a hacer un sweatshirt Aunque lo tengo puesto En los labios Le voy a hacer un sweatshirt Es un marroncito Bien precioso Este que es Este que está ahí Este que es El Es el Vintage Vibe ¿Qué es este que está ahí? El otro Es Coffee Boss Y este es Hermoso My goodness Y el último Es On the Ave Y es precioso Este color Oh my god Y Ellos tenían Las paletitas Y que se yo Que Pero entré En conciencia En ese momento Y yo tengo paletas Hay de Wood and Wild Que yo No las he utilizado No las he abierto No las he hecho En swatch Y me puse a pensar Casi no me caben En la gaveta Los colores Son similares A los que tengo Te dije No No las compré Porque compré Las de verano Donde están Cariñosas Compré Las tres de verano Y no las he utilizado Ni las voy a utilizar Porque ya pues Verano se fue Y estos colores No me los puedo poner En pleno invierno Bien ridículas So Si Entonces Por último Ya estamos en lo último No se preocupen Oh falta otro El otro es Nightcap Yo no las había abierto Por el propósito Del video Entonces no me lo hago Y por último Yo tengo Más que estas Cinco cositas Yo fui El día que fui a comprar La camisa Que les dije Que compré En Coles Este Yo pasé Por la Por la Área de Maquillaje Porque me iba a comprar El iluminador De The Balm Es que La tapita es blanquita Y pues No lo tenían Había otro Pero no me llamó la atención So Seguí mirando Mirando Y vi Esta Eyeshadows Que es de la marca Elle 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 Es el número 22 Y es un color Como taupe Griso Como grisáceo No dice nombre Esta sombra Originalmente Costaba 16 dólares Yo la Obtuve Por unos 60 Y encima Le sacaron El 20% Me salió En 83 centavos Y también Compré Esta Esta me salió En 3.69 Y es la Número 8 Y es un Brown Mate A mi me encantó Ese color Tiene como Es como mate Pero tiene como Destellitos Bien ligero So I grabbed it Entonces Por último Son 3 Este Labiales De lo De Winter Wild Again Y son los Velvet Matte Lip Crying Y son estos Tres colores Este color Es el Color What's your name? What's your name? Este es Pinky Pinky Candy Este Es el Fashion Darling Y este Es el Plungin Venue Genue Que se yo Y eso fue Absolutamente Todo Casi todo Lo que compré Eran productos De los labios O si no Que? Si no Si Básicamente Casi todo Era de labios Estoy obsesionada No se Necesito ayuda Tengo que dejar De comprar Y Pues nada Esto es Absolutamente Todo Sorry Si les aburrí Este Déjenme Peticiones Tengo Dos videos Que Próximamente Voy a subir Si no Les he subido Ya Si los subí Ya Se los dejo En la cajita De información Pero son Dos DIY Yo casi Nunca Hago DIY Pero miren Esta cosa Que yo hice Que hermosa Esto es Un pote De sprinkles La Son unas papitas Sprinkles Tiene la tapita So Si Aquí yo pongo Los discos De algodón Y los saco Ah I love it I love it I love it Y Para que Complementara Eso Yo tengo Este cosito Aquí Y tiene como Que las florecitas También En rhinestones Y tengo Los cotonetes Entonces Yo estaba pensando Eso hace tiempo Porque Pues En la Aquí Todo coge Polvo Y a mi no me gustaba Usar Un cotonete Porque tuviera polvo Eso dije La vela se terminó Le di paleta Esa vela Dios mío Y cuando se terminó Lo lavé Le puse la pepita Y lo puse ahí Y se veía un bonito Este Eso no sé Porque En la parte Donde estaba pintando El El frasco Coral Se me borró Eso yo creo que Pues En el intro Les mostraré Las pinturas Y eso Les mostraré Cómo corté El huequito Ese Este Y nada Este Espero que El video Les haya gustado Si tienen alguna petición Quieren colaborar Conmigo Lo que sea Déjenme saber Contáctenme En mis redes sociales Va a estar en la cajita De información Dele en like Suscríbete Si no lo has hecho Y Las voy a ver En un próximo video Bye Chau Chau